¿Estás listo? ¿Eso? ¿Eso? Toma yo con la mano, pero si se hubiera la otra mano antes de sentarse en la mesa yo le ha sido mejor ¡Eso! 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 ¡Eso nunca feliz! ¡Un besito mamá, un besito papá y un buen tirón de oreja que nunca olvidará! ¡Alarma! 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 ¡Al alma! ¡Te gusta feliz! ¡Feliz cumpleaños, Helen! ¡Helen, feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños, Helen! ¡Aplausos! 4, 6, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13! ¡Bienvenidos a la canción! ¡Bienvenidos a la canción! ¡Bienvenidos a la canción!